Música Bien, bienvenidos a un nuevo video del canal En el video de hoy os voy a explicar más o menos lo que siento al tener una enfermedad mental ¿Vale? Lo que se sufre y lo que se padece Tanto quien la tiene como sus familiares Repito, yo con mis familiares ¿Vale? Porque decir que los familiares no sufren es engañar a la gente Porque aquí sufren, sufrimos todos ¿Vale? Los usuarios, usuarios, enfermos ¿Vale? Con una enfermedad mental ¿Vale? Y los familiares también sufren y padecen lo suyo ¿Vale? Yo muchas veces le he echado a mis padres En concreto a mi madre La bronca Por estar yo enferma Cuando ella Ella siempre ha hecho Lo mejor para mi persona Lo mejor para mi persona ¿Vale? Porque imaginaos vosotros Que tenéis Niños en edad escolar ¿Vale? Voy a poner mi caso Tenía 13 o 14 años Cuando me sufrí el bullying ¿Vale? Y de repente Tu hija Pierde un montón de peso ¿Vale? Tiene Sufre de Se esconde debajo de la cama Para no ir a la escuela O al instituto A la escuela En este caso se fue de la escuela ¿Vale? No quiere salir por nadie No sale por nadie No se relaciona No tiene amistades Se encierran a sí misma ¿Qué hacen unos padres Ante esa situación? ¿Qué hacen? ¿Qué han de hacer? Pues poner solución ¿No? Poner solución Es lo que yo haría con mi hijo También o mi hija Mi madre En concreto Puso solución Y me llevó al pediatra Y el pediatra Es quien me derivó Al psiquiatra ¿Vale? Con 14 años Yo de repente Empecé A volverme a una niña rebelde También lo he de decir Cuando ya pasé La etapa Del bullying Y entré del instituto Me volví rebelde Empecé a fumar Empecé a consumir sustancias Que no debía tomar A salir más A tener sexo Cosas de la enfermedad ¿Vale? Cosas de la enfermedad Que no sabían mis padres Que yo la tenía La enfermedad Hasta Porque se me diagnosticó Un trastorno de conducta Con el intento de suicidio Que quizá lo tuviera Que quizá lo tuviera El trastorno de conducta Quizá lo tuviera Pero no fue hasta los 18 años Que vieron la enfermedad Que yo tenía Que tengo Y que sigo teniendo El trastorno bipolar Tipo 1 El maníaco Y psicótico Yo lo he pasado Muy mal Con mis alucinaciones ¿Vale? Yo lo he pasado Mal con las alucinaciones He tenido Auditivas Y visuales ¿Vale? Yo no entiendo Cómo hay gente Que puede decir Que las alucinaciones Las pasa O puede vivir Con ellas Porque eso es Inaguantable Vivir con alucinaciones Se pasa Francamente mal ¿Te crees que en la tele? En la tele Ahí en la tele Hablan de ti Ahí me pasaba eso ¿Vale? Y se pasa jodidamente mal Muy mal ¿Vale? Es por esto Que yo recalco Desde este canal Y os vuelvo a insistir en ello En que Si es difícil Para Una persona En concreto O sea Para ti es difícil Que tiene la enfermedad Sea la que sea Me da igual ¿Vale? Imagínate para tu madre O tu padre O tu novio O tu Amigo O quien coño sea ¿Vale? También lo pasan mal Porque se pasa mal ¿Vale? Siendo bien Tu madre Tu pareja Tu abuela Tu hermana Etc. Lo pasan mal Los familiares Y lo pasan mal El paciente ¿Vale? Ambos lo pasan mal Y lo recalco Desde este canal Ambas partes Ambas partes Se pasa mal Mal se pasa ¿Vale? Y por ello Eh... Decir esto simplemente Que le quería dar las gracias A mi madre En concreto A mi madre Que siempre ha estado ahí Apoyándome Y dándome Su apoyo moral Su... Todo Lo hago por mi madre ¿Vale? Porque mi madre Se ha desviado por mí Y por mi hermana También ¿Vale? Y dándome las gracias Porque te quiero mucho ¿Vale? Te quiero mucho ¿Vale? También a mi abuela Pero quiero más a mi madre Porque mi madre Lo ha pasado Muy mal Conmigo Conmigo ¿Vale? Porque imaginaos Yo no soy madre ¿No? Pero imaginaos Por eso es la tesitura De que una hija Se os pone enferma O un hijo Se os pone enfermo Imaginaos Lo mal que le ha de pasar Esa madre O ese padre ¿Vale? Lo pasan mal los padres Claro que lo pasan mal Eh... Y nosotros también Que estamos enfermos Lo pasamos mal Con los ingresos Las hospitalizaciones La medicación Etcétera ¿Vale? Yo no he podido trabajar ¿Vale? Yo no he podido trabajar Con mi enfermedad Tú a lo mejor Lo has pillado ahora Puedes trabajar ¿Vale? Pero yo Remontaos Tengo 40 años ¿Vale? La tengo desde los 18 años De diagnosticada Esta enfermedad Yo No He podido hacer Mi vida normal Es que no le he podido Tener una vida normal A pesar del empoderamiento Y todo esto Que decís Yo me gustaría Poder trabajar Poder Eh... Llevar una vida Lo más Estable posible Pero no puedo Llevarla No puedo Y soy consciente De esto ¿Vale? Me voy a poner Una máscara ¿Vale? Soy pensionista Tengo una PNC Una pensión Contributiva Que es poquito Pero algo tengo ¿Vale? Tengo el soporte De mi querer Que siempre está ahí Que me ayuda En las buenas En las malas En las duras En las maduras En todo ¿Vale? Que también lo quiero Pero decir Que los familiares En este caso Mi madre Ha luchado mucho Y mucho Como una guerrera Por su hija Por mí Por mí ¿Vale? Y desde este canal Mamá Decirte que te quiero mucho ¿Vale? Te quiero mucho Porque nos has dado Una educación Tanto a mi hermana Monse Como a mí Chapó ¿Vale? Chapó Y te quiero ¿Vale? Y gracias Por ser mi madre Porque nunca he hecho Un vídeo hablando Así de ti Y te lo digo Desde este canal Gracias Porque tengo La mejor madre Del mundo Te quiero mucho ¿Vale? Y sin ti Sin ti mamá No hubiera podido Ser posible Mi recuperación Bueno Recuperación Entre comillas Entre comillas ¿No? Pero que estoy Mucho mejor De lo que estaba Te lo agradezco A ti Fundamentalmente A ti Por estar siempre Junto a mí A mi lado Apoyándome En las buenas Y en las malas Y más sacado De cada una Que tela ¿Vale? Y nada más Me despido ya Del vídeo Decir Que hemos de hacer Visible A lo invisible Hablar más Salud mental Y saludos A la Ronda De cada una Si te ha gustado Si te ha gustado El vídeo Le das Al like Y eso Suele saldrá Por aquí O por allí ¿Vale? Y nada En paz Adiós Salud 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 Salud